No quemerás mi corazón El amor, noche tras noche yo lloró Y tantos días pasaron Como el cielo encendido Ay, mi querido, te espero No me traigas tu pesar No quiero atravesar Porque amor es la verdad Y canto la llaridad Cuando quieres regresar A mi terra de lágrimas Como el arroz encendido Ay, mi querido, tráeme paz Música No me traigas tu pesar No quiero atravesar Porque amor es la verdad Y canto la llaridad Y canto la llaridad Cuando quieres regresar A mi terra de lágrimas Como el arroz encendido Ay, mi querido, tráeme paz A mi terra de lágrimas Música 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 Música